A ver, el time frame recomendado para esta estrategia es el de 15 minutos. Eso significa que utilizaremos gráficos de 15 minutos, tal vez de 30, para realizar nuestras entradas, pero en ningún caso para planificarnos, como cualquier otra estrategia necesita de una planificación en time frames superiores. Yo os voy a comentar lo que hace el creador de esta estrategia o lo que suele hacer o lo que está haciendo actualmente para que lo tengáis en cuenta y si queréis lo utilicéis, aunque también sería válido utilizar cualquier otro tipo de planificación en time frames superiores. El creador de la estrategia se basa, tiene la típica pantalla dividida en tres gráficos, este sería el de 15 minutos para sus entradas, luego utiliza un gráfico de una hora, entiendo que para ver el desarrollo del precio, y luego utiliza para su planificación gráficos semanales y hace un análisis de patrón de velas para saber si en la siguiente semana va a tener que ir en largo o en corto. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, en gráficos semanales, estamos en el euro dólar, en gráficos semanales, tenemos aquí por ejemplo, una barra bajista, otra, otra y a continuación, una alcista que cubre totalmente la anterior y además está en una zona de soporte y encima el volumen de la barra que cubre es muy superior a la de la barra bajista. Eso en principio nos da una idea de que las intenciones del mercado son alcistas, por tanto, una vez acabada esta semana, la semana siguiente lo que buscaremos siempre es entrar en largo, es aumentar la probabilidad de éxito simplemente. Bien, como os digo, podéis utilizar gráficos semanales o diarios, yo personalmente prefiero utilizar un solo gráfico, aunque tenga suficiente espacio en mi pantalla, prefiero utilizar un solo gráfico de una hora que me da una vista de varias semanas y eventualmente pasar a vistas diarias o de cuatro horas. Después, eventualmente, bajo a gráficos de 15 minutos para dar mis entradas y probablemente mis salidas. Otra cosa importante son los horarios. Ya hemos hablado de los timeframes en los que se utiliza la estrategia, ahora os comento los horarios. Los horarios, pues bueno, como en muchas estrategias, lo ideal es no hacer ninguna entrada antes de la apertura de Londres. ¿Por qué? Pues porque es bien conocido de todos que después de la apertura de Londres y quizá de la Nueva York es donde se producen las entradas más interesantes y además más claras. Pero bueno, en cualquier caso tenemos que fijarnos en lo que ha ocurrido durante la apertura de Londres porque nos puede dar una idea de cuáles son las intenciones o las intenciones del mercado para esa jornada o para las próximas jornadas. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno... Bueno... Bueno...